Y vamos a ver a la caravana que vamos al comisario. Algo que ha logrado usted en la población es que no se desespera, porque ya al rato están esperando y no estaban desesperados. Así va a ser para el 18 de noviembre. Esperamos que así sea, que nos apoyen. Lo que sí les puedo decir es que cuando sea presidente no van a tener que esperar las horas. Hoy el mal tiempo nos atrasó un poquito, nos costó salir de visitarnos, porque estaba cerrado el aeropuerto, salimos casi de hora y media tarde. Pero aquí estamos, tardes, pero segundos, y así será también. Señor Johnny, usted fue el único que presentó un plan nacional de gobierno con buenos proyectos en frente a frente, nosotros no lo hicieron. ¿Esto indica que usted sí tiene un verdadero plan para este país? Sí, sí, tengo un plan. Y entre ellos yo estoy consciente del problema, de gran problema que hay por la falta de empleo en nuestro país. Y quiero resucitarlo. Yo sé que la gente ya está desesperada por un momento. Por eso yo tengo un plan de emergencia para generar 200.000 empleos desde el primer año que voy a ser presidente. Ese plan de emergencia yo lo presenté ahí en frente a la gente. Estamos preparados para hacerlo. Ya logré yo generar 200.000 empleos en el pasado. Si lo hice antes, lo puedo hacer de nuevo. Y lo puedo hacer para los jóvenes de este país. Y secretario, los jóvenes desesperan tanto de usted como también los adultos. Mire, una cosa como este recibimiento de hoy es un compromiso grande. Se siente verdaderamente comprometido cuando veo esta cantidad de gente en 10.000. Tenga la seguridad que no nos vamos a defraudar. Gracias. 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 ¡Gracias!